Ante el Burgos empezamos con la ronda de preguntas. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos Ayaz para Sintregua. No sé si de cara al partido de mañana vamos a poder ver si te ha dado tiempo o ha dado tiempo a recuperar al equipo lo suficiente como para ver más un equipo titular, como para ver más al equipo A que al equipo B que vimos el pasado miércoles. Bueno, los dos equipos somos el mismo. Sí, ya están recuperados. Están todos recuperados. El que más problemas son los que jugaron, tanto Dela como Andrés, que jugaron. Dela además tiene bastantes golpes, pero bueno, todavía queda un día y la intención es que sí que puedan estar disponibles. Nacho. Buenas tardes, Felipe. Nacho Giner para Nostro Sport. Yo quería profundizar en Postigo y Bubba. ¿Cómo está el central y cuál es la situación de Bubba con la sub-17? Gracias. Postigo está con mucho mejor, bastante mejor de lo que pensábamos a estas alturas, con lo que a lo mejor podría estar para el próximo partido, para el día del Elche, pero bueno, aparte tendremos un día más. Pero todavía no sabemos, pero sí que sus sensaciones son buenas. Bubba está un poco mejor, pero no está para este partido y para el siguiente no vemos. Tema de la selección, nosotros ya hemos hecho lo que tocaba. Yo hablé con gente de la federación y los doctores han hablado también y ahora ya dependemos de ellos. Mandan ellos, nosotros hemos dado los informes y dado la situación real de Bubba y bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ahora decide la federación. Carlos. Felipe, ¿cómo está el equipo mentalmente? Es decir, porque habíamos subido todos anímicamente, el entorno, la gente y la frustración del otro día fue grande. ¿Cómo estáis ahí dentro? Bueno, yo creo que el primer día siempre es difícil. Hablamos, compartimos cosas y bueno, y ahora viene otro partido. Nosotros ahora tenemos partidos para en realidad demostrar dónde queremos estar, las intenciones que queremos tener y son partidos contra rivales todos los de arriba, como fueron el otro día contra el Sporting y nuestra intención es ir a ganarlos. Después vamos a ver, pero esto ha sido, bueno, pues, claro, en cuanto más avanzada está la competición, las piedras en el camino se convierten en algo más que piedras, es más difícil. Pero bueno, el tema un poco que, claro, todos teníamos en la mente, como hablamos el otro día, tener en el casillero esos tres y los vas metiendo en el casillero aunque no los hayas jugado. Pero bueno, ahora vamos a un sitio donde es un reto, un reto para nosotros, un reto para la plantilla, un reto de ganar al Burgos en su casa, que nadie lo ha hecho. Y a partir de ahí nosotros tenemos la esperanza de hacer un buen partido y de ganar, claro está, en un ambiente, bueno, pues, de un equipo que está haciendo bien las cosas, que le va bien, que en su casa es muy fuerte. Bueno, son partidos bonitos de jugar y yo creo que estamos capacitados para hacerlo. Rafa. Hola, Felipe, ¿qué tal? Me acabaste de ver el diario Superdeporte. Evidentemente, quedan muchas jornadas, todavía no hay nada decidido, pero viendo el puesto en el que está el Burgos, viniendo del partido del que viene el Levante, puede que hasta la fecha sea el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Gracias. Y no lo sé, es que cada partido que viene el siguiente es el importante. Hablamos desde la Andorra, el del Sporting era importantísimo, porque veníamos de una derrota y veníamos de unas cuantas jornadas sin ganar y logramos ganar. Cada partido es el más importante en el momento. Este va a ser el más importante, el de Burgos, y después el de Elche. Y ojalá nosotros sigamos ganando para que el siguiente sea el más importante para poder entrar en las posiciones que deseamos. Pero ahora el más importante, claro, está el del Burgos. Pero tenemos que convertir que el más importante también sea el siguiente contra el Elche. Y esa es nuestra intención. El Burgos tiene sus armas y unas armas que le están dando resultado y nosotros tendremos que poner las nuestras en juego para encontrarle las cosquillas a un sistema como el del Burgos. Carlos. Felipe, da un poco la sensación de que no se cuenta con el Burgos para el ascenso y es un equipo que, viendo las prestaciones, viene a ganar cuatro partidos seguidos en casa, tres victorias seguidas, sin encajar, está haciendo muy bien las cosas. ¿Te da la sensación de que se está infravalorando la temporada del Burgos? Y ganó en Eibar el otro día, que es una situación complicada. Es cierto que ellos están, yo creo, como equipo en su mejor nivel y a nivel individual también con muchos jugadores en su mejor nivel. Entonces eso te da. Y además con unos argumentos que, como tú dices, es un equipo sólido y después es capaz de sacar mucho rendimiento en las estrategias, tanto saques de banda largo como en los córners. Bueno, si está ahí y si gana tantos partidos y no ha perdido en casa, que en segunda es muy difícil, es porque está haciendo las cosas bien. Y si no se le tiene en cuenta, para mí es cometer un error. Porque cuando un equipo hace las cosas bien durante tanto tiempo, es porque, aparte están convencidos de ellos, saben formas de ganar y la forma de ganar les está resultando. Entonces yo lo tenía en cuenta. Yo creo que es uno de los equipos que va a estar. Lo que pasa es que quizá tiene menos nombre en muchas posiciones, pero son hombres que dan un rendimiento al estilo de Bolo en este caso. Rafa. Felipe, antes has comentado que el partido contra el Burgos para vosotros es un desafío, es un reto. ¿A qué te refieres? ¿A la condición de que es un rival que no ha perdido en su casa? ¿Al ambiente que pueda haber en el plantillo? ¿Al nivel que está mostrando el Burgos? ¿Un poco de todo? Un poco sobre, bueno, porque llevan unas, como hablamos, que no han perdido en casa. Entonces, bueno, siempre es bonito luchar por romper dinámicas, por romper rachas y por romper una estadística de los demás. A nosotros nos hace bien por lo que nos hace a nosotros, pero es un reto más. Es un reto de demostrar que, aparte llevamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa y ganar en Burgos, pues sería como un golpe en la mesa en el sentido de que hemos cambiado cosas y de que hemos mejorado nuestras prestaciones fuera del ciudad. Carlos. Felipe, te quiero preguntar por Moja. No jugó el fin de semana, el otro día apenas diez minutos. No sé si está bien físicamente, si está influyendo el tema del Ramadán. No sé, da la sensación de que tiene menos minutos de los que podía haber tenido en este contexto. Un juego del primer partido de titular en Oviedo y ahora, bueno, él sabe. Yo ya lo he hablado con él y sabe las circunstancias y él tiene que seguir esforzándose. Hay partidos que pueden ir más con su forma, con su tipología y con sus características y otras que pensamos que nos pueden ayudar a otro tipo de jugadores. Tenemos un amplio abanico de jugadores en esas posiciones. El otro día pensábamos que podíamos crearle problemas, bueno, pues sobre todo con más al espacio y con velocidad porque ellos muchas veces adelantan la línea. Bueno, no lo hicimos tanto como nos hubiese gustado y él va a tener sus partidos también, pero bueno, yo ya he hablado con él de esta situación, de estas circunstancias y él sabe lo que yo pienso. Rafa. Felipe, ¿qué tipo de partido esperas de cara a mañana? Un Borros que vaya a por el rival, un Borros que espere encerrado atrás, que busque la estrategia, el balón parado, ¿qué partido esperas? Ellos juegan un poco de todo. Cuando les dejas jugar, saben jugar. Yo este año los vi en un mal día, el día que nosotros, o sea, el día antes de lo que nosotros jugábamos en Ferrol, que vi los partidos seguidos del Oviedo contra el Burgos y el Sporting, que era contra el Valladolid. Y ese día tuvieron un mal día, pero en líneas generales, en su casa son un equipo muy fuerte y son capaces de generarte porque tienen buenos centradores por derecha, tiene buen centrador por izquierda, tiene gente muy fuerte en el juego aéreo. Bueno, son capaces de generarte, pero bueno, sobre todo porque tienen buenos centradores y llegan con gente al área y tienen gente para rematar. La verdad es que es un equipo que, bueno, que a través, sobre todo con San Cris, que desde, se está haciendo un final de temporada bueno, con Matos por la izquierda, con Dani Ojeda, tiene buenos jugadores y tiene para diferentes registros, pero sobre todo son peligrosos porque meten gente al área, porque Curro también tiene mucha calidad y es capaz de meterte desde fuera y filtrar pases. Entonces, bueno, tienen bastantes cualidades como si no, no estarían donde están. Y aparte, ya te digo, en un momento de confianza grande, que cuando uno tiene confianza siempre da un plus, un plus más. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.